Hola, hola, ¿te pasa algo? ¿Es de que te ha estampado contra la farola? Hola, venga, no, pero, 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 ¿qué le pasa? ¿Por qué no para? ¡Ah, que se está acariciando! Es que se está estampando la cabeza contra eso. ¡Ay, ay, qué casilla! Hola, es que estampa la cabeza. Son orejillas. ¡Qué gracia! Nos va a saltar a la cara y me voy a reír lo que es cosa. ¡Ay, mira! ¡Ay, cómo se reboza! ¡Adiós! ¡Adiós!